Estamos haciendo entrega de este registro móvil satelital que se complementa con esta política que venimos llevando adelante hace dos años, con el nuevo documento nacional de identidad que ha resuelto el tema que era el tiempo, que demoraba un documento nacional de identidad, un documento no demora más de 15 días, hemos resuelto la seguridad del documento y hemos resuelto la practicidad, hoy el documento es una simple tarjeta que el ciudadano puede ejercer todos sus derechos, así que realmente para nosotros ha sido una política fundamental desde el gobierno nacional, el nuevo documento nacional de identidad, el nuevo pasaporte y todo hecho al 100% por el Estado Nacional. Intendente, ¿cuál es la importancia de la entrega de este móvil? Contento, lo habíamos hablado con el Ministro, la verdad que es una sorpresa que hoy tan rápidamente lo haya resuelto, nosotros mucha demanda en muchos barrios diversos, Lomas de Zamora, es muy extenso y la verdad que la demanda es muy grande, hoy están los trailers recorriendo todas las ciudades de Lomas de Zamora, hay 3 trailers recorriendo del Ministerio, 15 días y la demanda no alcanza, así que la verdad, buenísimo, vamos a ir trabajando cada uno de los barrios que tenemos censados.